Hola que tal, nuevamente estamos aquí para ver un video en el cual estamos teniendo un problema con los inyectores El cliente comenta que su camioneta Ranger tiene un problema de inestabilidad en el motor y a la vez tiene alto consumo de combustible Bajamos los inyectores para revisarlos y para lavar el latino de ultrasonido y hacerle sus pruebas en el laboratorio Los tenemos montados, vamos a hacer una prueba de aspersión de inicio para ver como trabajan ellos Le damos inicio, ajustamos la presión a 44 libras aproximadamente Que son las libras a las que trabaja en condiciones normales de operación en el auto, en este caso en la camioneta Ranger Y de entrada podemos ver que este inyector no está inyectando como los otros tres Al parecer tiene un problema de taponamiento parcial en el punto de inyección De entrada, eso es lo que podemos ver, por eso este no está tan turbio como estos Porque la inyección se está yendo por un costado en la proveta Y ahí están trabajando, vamos a ver a ver que tal están trabajando Si están inyectando bien o si ya están inyectando de forma dispareja Ok, terminó la prueba Esperemos a que se estabilice Y nos damos cuenta que tenemos problemas de inyección Esta está en aproximadamente 90 mililitros Esta está en 70 mililitros, diferencia de 20 mililitros Esta está en 64 mililitros Y esta está en 80 mililitros A lo cual nos lleva a que tenemos un problema de inyección dispareja De entrada con este, con este que nos está inyectando 90 mililitros Ya tenemos problemas de inestabilidad en este pistón Ok, vamos a drenarlos Y vamos a hacer una prueba más Esta prueba que va a ser, va a ser la de caudal Y ahí vamos a ver también que tal, que tal está trabajando Ya checamos la dispersión Ahora vamos con una de caudal Esperamos a que se drenen completamente las provetas Ahí van Ok, vamos a cambiar de prueba En este caso vamos a hacer la de caudal Ahí vamos Ahí está, la de caudal Muy buen caso Ya empezaron a rozar Mucho, muchas gracias Ok Si nos damos cuenta Continuamos con la inyección dispareja Ahí estamos Muy dispareja 130 mililitros aproximadamente 110 96 Y 118 Tenemos un problema De disparidad de la inyección Ok, esto explica El porqué de la inestabilidad del motor Y el consumo excesivo de gasolina ¿De acuerdo? No olvidemos que tenemos Que darle su mantenimiento Sus pruebas en laboratorio Lavado, latina de ultrasonido Mínimo cada año Si, de esa manera podemos ir monitoreando Nuestros inductores para que no nos pase esto Y bueno, esta es una prueba Que se le hizo a los inductores Y de esta manera Ahora si que determinamos Que el problema esta en la inyección Ok, bueno Pues invitamos a que sigan viendo nuestros videos Y pues en la próxima Vamos a revisar Borbinas Y demás componentes que pueden Generarnos problemas Y también vamos a hacer unas pruebas En motor Extrayendo los pulsos de la inyección Los que manda la computadora en la laboratoria No te pierdas los próximos videos Hasta pronto